En otros asuntos, su primer acto de rebeldía protagonizó este martes la diputada comunista Camila Vallejo, esto al negarse a rendir un homenaje al fallecido senador Jaime Guzmán, a 23 años de su muerte. En medio de una de las sesiones ordinarias de la Cámara, el diputado Udi Arturo Esquilla pidió un minuto de silencio para el parlamentario asesinado afuera de la Universidad Católica el 1 de abril de 1992 por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Fue en ese momento que la totalidad de los diputados, a excepción de Vallejo, que se encontraba detrás del presidente del Partido Comunista, Guillermo Delier, se pusieron de pie para realizar este homenaje. No es la primera vez que ocurren hechas así, pues el 11 de septiembre del 2012 el diputado Ignacio Urrutia se negó a guardar silencio durante un homenaje a Salvador Allende.